Las regalías de ejecución pública o interpretación pública son el dinero que se genera cada vez que una composición musical suena en un contexto comercial. Este tipo de regalías se dividen en dos grandes grupos. Las regalías tradicionales, por ejemplo, cada vez que una composición suena en una radio tradicional, en alguna barra, en algún concierto, en algún lugar público, tiene que pagar este tipo de regalías. Y también cuando esa composición suena en una plataforma de servicio de transmisión de streaming, por ejemplo Spotify. Las agencias encargadas de recolectar las regalías de ejecución pública en su contexto tradicional son las llamadas Performance Rights Organization, PROs, como cuáles ASCA, BMI, ASEMLA y CISA. Es posible que si nos estás viendo de algún país de Latinoamérica, en tu país también haya una sociedad de gestión de derechos de autor que se va a encargar de recolectar esas regalías. En el caso de la regalía de ejecución pública en el contexto de plataformas de streaming, ¿cómo es que trabaja esto? Pues de la siguiente manera. El Copyright Royalty Board, que es una organización, una agencia del gobierno, establece cuáles son los números o el porcentaje, las cuantías específicas que se van a generar cada vez que una composición suena por conceptos de ejecución pública. Ese dinero, al igual que las regalías mecánicas que hablamos en un video anterior, entran en lo que se conoce como un fondo común. Y de ese fondo común es que entonces se le paga a los compositores y a las editoras musicales. ¿Y quién hace esto? Pues las mismas DSPs como Spotify, Tidal, YouTube Music, Apple Music. Entonces son las que se encargan de enviar ese dinero. Ese dinero entonces se lo distribuyen a las PROs que te mencioné anteriormente y ellas entonces a su vez se lo pagan a la editora musical y al compositor. Como puedes ver en esta serie de videos sobre regalías, hemos hablado de que la composición y el Master Sound Recording, cada vez que suenan van a generar distintos tipos de regalías. Y es importante que tú repases cada uno de estos videos, porque a lo mejor puede parecerte repetitivo. Sin embargo, si tú no conoces este tema a cabalidad y profundidad, vas a dejar de devengar mucho dinero y tu carrera artística puede estar en peligro.